Mejor nosotros que ellos, es lo que digo. No hay nada de hidrógeno. Nada de fusión. Creí que había algo para hacer las cosas como es debido. Mira, Fins, todo lo que sé es que esa mierda no tuvo éxito. Ahora mi familia apenas tiene para vivir. Sargento Thompson, estamos llegando. Muy bien, chicos, escuchad. Y los que aún no habéis tenido el placer de tenerme al mando, escuchad con más atención. Los perros callejeros han aguantado mucho. Eso. Primero nos hundimos en Alaska. Después los Estrellas Rojas nos emboscaron en Turkmenistán. Ahora nos toca pasar a la ofensiva y atacar. Los Estrellas Rojas se arrepentirán de no haberse quedado en casa. Sí, señor. Somos perros callejeros. Vamos y recibimos a diestro y siniestro. Sí, señor. Eso es lo que quería oír. Una vez en tierra, comando nos proporcionará los detalles restantes de la misión. Coged las cosas y preparaos para actuar. Perros callejeros, dos Estrellas Rojas tienen una cuartición en el pueblo y se han apincheado para defenderla. Inteligencia informa de que los planos de su tanque generador están en el cuartel general. Hay que conseguirlos. También hay otros muchos objetivos que hay que eliminar. Destruid las defensas aéreas del Tejado y aceptad los dos arsenales. ¡Morred al campo de batalla! ¡Aún tenemos trabajo por hacer! Recibido, comandante. Estamos en ello. ¿Ya habéis oído, perros callejeros? ¡Hacedlo como sabéis! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Primera fase completada. Ahora entrad en el pueblo. Thompson, hemos identificado dos arsenales que los Estrella Roja usan para realmarse. Necesito que tu espadrón se haga con ellos. Recibido, comandante. Procedemos. Ya habéis oído, chicos. Cuidado con esos aliados. Los Estrella Roja intentan flanquearnos. Los Estrella Roja intentan flanquearnos para que los Estrella Roja intentan flanquearnos y impulsar los enemigos. En primer lugar, el Estrella Roja intenta flanquearnos y no verificar sus enemigos. ¡Bien y sin respetar! ¡Felicador de la cobertura! ¡Arcelal asegurado! ¡Arcelal asegurado! ¡Arcelal asegurado! ¡Arcelal asegurado! ¡Arcelal asegurado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos rodeados por las Estrellas Rojas! ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Ese cuartel general es peligroso! ¡Cuidado por los pasillos! ¡Cuenta abajo perros callejeros! ¡Los de investigación harán buen uso de la información! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo para más! ¡Suscríbete! ¡Calibre 50 a la derecha! ¡Una unidad no tripulada anti vehículos! ¿Crees que funcionará? ¡Se fijó! ¡Crees que funcionará! ¡Ya han puesta el–! ¡Soscríbete al–! ¡No dudes por aquí! ¡Haz! 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 Estas armas nos van a ser muy útiles. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es un instrumento de asignación de objetivos Estrella Roja! ¡Úsalo para que ataquen a sus propias tropas! ¡Hemos ocupado su base delantera! ¡Se están quedando sin opciones! ¡Hemos detectado más fuerzas enemigas avanzando hacia la estación! ¡Defended la posición! ¡Conjunto de cañoneras en camino! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguantad! Debemos controlar al menos una de las entradas antes de pasar a las fábricas. ¡Volved y tomad una puerta! ¡Suscríbete! 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 Puerta asegurada Tenemos todas las puertas, los hemos acorralado Es hora del ataque principal Debéis entrar en todas las fábricas y destruir la capacidad de fabricación de los Estrella Roja Hay más blindados ¿De dónde demonios sale? ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡Es enorme! ¡Oh Dios mío! ¿Serás que tienen suficientes tanques? ¡Me disculpa! ¡Algo! ¡Perros callejeros! El objetivo debería estar tras los pasillos de mantenimiento ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no!